¡Hey, what's up, mi gente! ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en la mismísima provincia de Holguín y vamos a estar preguntándoles a los jóvenes en la calle qué opinión tienen acerca de los tatuajes. Así que si ustedes quieren enterarse, quédense aquí. ¿Qué opinan acerca de los tatuajes? Ay, no me gustan. ¿No te gustan los tatuajes? ¿Por qué? No. ¿Y a ti mismo? Sí. ¿Y a ti te gusta? ¿Eres la hija de ella? No. ¿No? Ah, sobrina. Ah, o sea, ella no te puede decir que no, que no te puede hacer ninguno. Eso es. Un vuelo con un proche. ¿Tienes tatuajes? Un ejemplo, ¿y qué opinión tienes? O sea, ¿cómo ves los tatuajes? Una obra del diablo. ¿Una obra del diablo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tú dices eso? No, mentira, mentira. ¿Vagán? Sí, quisiera preguntarle. Eh, no, no. Vas a ir. No, vas a preguntar a ese si estoy hielo. ¡Pregúntale por el que lo violó, niño! ¡Sí! ¡Sí! Te doy la explicación científica de los tatuajes. Mira, los tatuajes y los pierces tienen algo en común. Ajá. Según la medicina china, cada vez que tú pinchas tu cuerpo, estás cortando energía. ¿En serio? Pues sí. No lo sabía. ¿Tienes tatuajes? No tengo tatuajes. ¿Te gustaría? Sí me gustaría tener alguno, pero no en cantidades. Porque el problema es que uno va a ser viejo. Y cuando uno sea viejo, vas a tener una frase aquí y vas a tener la otra parte por acá. Y dímelo de los precios. ¿Los precios de los tatuajes cómo están? Sí, está loco. ¿Están caros? Digo, ¿cómo tú ves la acción esa de hacerse un tatuaje? Un arte. ¿Ves como si fuera un arte? Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias. Gracias.